Un segundo, ¿qué te pasa? No quiero oír eso, quiero oír algo bueno. Vaya, no creo que tengas derecho de exhibírteles... ¡Ay! Está bien, está bien, está bien. ¿Qué quieres? ¡Quiero cantar! No tienes canción. ¡Claro que sí! Esto es bastante irregular. ¡Ay! Está bien, está bien, calma. Y ahora, aquí está el bebé con una canción de no sé qué. ¡Música! Soy el nene, el consentido. Suavecito y abrazable. A mi papi yo le pego con una sartén. Soy el nene, el consentido. Yo te pego, tú me avientas y a volar me voy. ¡Me gusta! ¡Mira! Mami dice tal dulce. Papi, ¿no sabes qué hacer? A, B, C, D, E, I. Nadie nunca sabe lo que voy a hacer. ¡Tron! ¿Quieres ver una cometa? ¡Miren su bola encendida! Se mete la corriente aquí. ¡No lo hagan en casa! ¡Ah! Soy el nene, tú me quieres a mí. ¡Ahora todos! Soy el nene, el consentido. Suavecito y abrazable. Uno así en cada casa debería haber. ¡Tres! ¡Digo! Brinca en la cama y pégale a papá. Pórenlas a comprar y en sus mi comedor. Y cada vez que quiero, pipí me voy a la cama. ¡Pero soy el nene, el consentido! ¡Uh! 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 Soy el nene el consentido, no me encantaría tenerme Papi, mani, mister, mani, soy el consentido de esta casa Soy el nene, el bebito, soy el nene, el bebito Soy el nene, tú me quieres a mí ¡Hay que quererme!